En tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas Un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa, tienes paloma En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca Paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma En tu cuerpo, flor de fuego, tienes palomas Una llamarada mía, palomita, ay, que ha calmado mil heridas Ahora volvamos libres, tierna paloma No pierdas las esperanzas, palomita, ay, la flor crece con el agua El sol volverá, volverá, la noche será, se irá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca junto a mi boca, paloma, 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 ay, 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 paloma, Gracias por ver el video.